Yo estoy muy contenta, yo estoy muy contenta Yo estoy muy contenta La verdad es que yo estoy super concentrado Porque un 90% de la gente Me ha estado mirando La verdad es que yo estoy super concentrado 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 Muchas gracias ¿Y la comida? ¿Lo creían que ya no dar comida? ¿Lo creían que ya no dar comida? ¿Lo creían que ya no dar comida?